Soy Adrián Corol, soy el director de RAE, el Servicio Internacional de Radio de la República Argentina, Radio Difusión Argentina Exterior Argentina al Mundo, además soy radioaficionado, mi señal distintiva es LU1 Charlie Quebec Mike, y además de ser radioaficionado, soy un diexista, un aficionado a la escucha de emisoras de radio lejanas y poco potentes desde mi más tierna infancia. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo. Nueva Radio. Para Bertolt Brecht, la radio debía ser una herramienta de diálogo, no solo de información, es decir, ser de ida y vuelta. Si bien la radiofonía evolucionó como broadcasting, hay un sector que desde hace 100 años emplea la tecnología de la radio en forma diferente, los radioaficionados. Bueno, yo llevo a ser radioaficionado porque durante la época de la dictadura psico-militar acá en la Argentina había una gran censura informativa y mi papá trajo por recomendación de un tío, un día a la casa, yo era un niño, una radio que tenía una banda de onda corta que decía SW, Short Wave, pero en ese momento no sabía lo que era, y decía, en esta radio se pueden escuchar las noticias de Argentina que no dan en la Argentina, a través de radios de otros países. Y eso fue en el año 1978, yo tenía entonces 13 años en ese momento, y bueno, y a la noche medio como que le pedí prestar la radio y la encendí y empecé a escuchar a ver que enganchaba y enganché a alguien que hablaba en castellano, y yo pensé, con acento de Río de la Plata, pensé que era una radio de Uruguay, y dije, uy, una radio de Uruguay que no era radio Colonia. Y efectivamente era uruguayo el hombre, después me enteré, pero cuando terminó de transmitir dijo, bueno, tengan ustedes muy buenas noches desde Holanda. O sea que había sido una transmisión de Radio Nederland, desde Hitler, Sumer, Holanda, y ahí decía que el otro día iba a haber de nuevo otro programa, entonces yo no toqué la radio, no movía el dial, nada, y al otro día más temprano la volví a escuchar, y ahí sí me animé a correr el dial y a ir descubriendo la escucha de radio de onda corta, toda una información, era realmente fascinante. Y jugando así con las ondas y dando la vuelta al mundo, porque no había internet, esas radios eran nuestro Google y nuestro internet, pasando de banda en banda, en una de esas se escuchó una gente que hablaban entre sí, con algunas palabras raras, y QSL, y por dónde estás ubicado, y me copia, y qué es eso. Entonces yo dije, ¿y estos están totalmente locos? Y bueno, me puse a escuchar y efectivamente aprendí que eran radioaficionados, y rápidamente quise ser uno de esos que además de escuchar y de poder escuchar podía hablar. Y así Adrián, movido por la curiosidad, se acercó a un club de radioaficionados y comenzó a aprender. Hasta que finalmente di un examen, con autorización escrita a mi padre, por lo que te decía, todavía era menor, para ser radioaficionado, y en el año 1981 obtuve mi señal distintiva, mi licencia de radioaficionado, que me habilita a hacer, y a seguir siendo al día de hoy, en este 2021, uno de los tantos radioaficionados que hay en el país y en el mundo. El mundo de la radioafición es enorme, y con mucha actualidad y futuro. Pero, ¿dónde y cómo se dan estas comunicaciones? Vos tenés unos segmentos dentro del espectro de radio, determinadas frecuencias y bandas donde están habilitadas para el uso por radioaficionados, para experimentar, para comunicaciones de emergencia, para comunicarte con gente amiga, para participar de concursos de radio, que semanalmente y de todo tipo hay en todo el mundo, y es algo también que me encanta, para aprender los nuevos modos digitales. Hay como un montón de posibilidades, pero efectivamente tenés que tener una licencia, porque esa licencia no solo te habilita, por supuesto, para ser radioaficionado, con determinadas condiciones de potencia, bandas y demás, y por supuesto que uno está apto desde el punto de vista operativo, digamos, a utilizar esas bandas y frecuencias. La variedad de cosas que puede hacer un radioaficionado es tan inimaginable como atrapante. Hay radioaficionados que se comunican con su barrio, hay otros radioaficionados que están interesados en comunicarse por telegrafía, y no les gusta hablar, hay otros que les gusta escuchar, gente que les gusta participar de concursos, por ejemplo, comunicarse con estaciones de ferrocarriles de todo el país, y el que más estaciones se comunica gana el concurso, o mantener contacto con faros, por ejemplo, hay una jornada, que son las jornadas de faros, y radioaficionados de todo el mundo, se movilizan a aquellos lugares del mundo donde hay faros, instalan ahí una antena y desde los faros transmiten, y entonces el desafío es contactar con la mayor cantidad de faros posibles en la región o en el mundo, inclusive. Hay mucho de eso, hay mucho de eso, hay mucho como de pesca. Yo, por ejemplo, practico mucha comunicación en lo que se llaman modos digitales, es muy interesante. Hoy ya la computadora la podés conectar a tu equipo de radio para que se entienda, y utilizar, no sé, mandar un email que a vos te llega tu teléfono, pero yo nunca entré a internet desde donde yo estoy, o sea, yo me conecté por radio a un lugar lejano donde ahí se conectó algo a internet y te llega el email. Hay gente que, por ejemplo, todo el tiempo están pasando satélites por arriba nuestros, satélites de comunicaciones y con posibilidades de contactar radioaficionados que utilizan, hay aplicaciones que te dicen cuando está pasando el satélite donde vos estás, con los parámetros del satélite, con un handy muy chiquito y muy económico y una antena que vamos manejando y apuntando con la mano para donde va el satélite, literalmente, tu señal llega al satélite y es retransmitida y es escuchada por otra persona que está lejísimos y vos por ahí estás utilizando un handy como un boqui-toqui, digamos. Y efectivamente hay muchísimo, muchísimo por descubrir. Se transmiten imágenes a través de la radio, de los modos digitales. Yo puedo mandar un video o puedo mandar una imagen de una fotografía a través de señales de radio. Esa imagen se decodifica en sonidos, en ruidos, binarios, que del otro lado son interpretados también por una computadora o una aplicación en el teléfono y convertidos nuevamente en imagen. El de la radioafición es un sector que siempre fue parte de la radio y además de cuyos senos surgieron muchas de las innovaciones tecnológicas que son cotidianas. Buena parte de la tecnología que estamos utilizando hoy fue desarrollada o experimentada por radioaficionados. O sea, el viejo teléfono inalámbrico, la telefonía celular o los modos digitales de comunicación no son más que comunicaciones por radiofrecuencia. O sea, el teléfono móvil que cualquiera de nosotros utiliza no es otra cosa que un boqui-toki tuneado. Es decir, que se comunica con una antena por señales de radio y de esa antena va a otra y así entra en una serie de puentes hasta que llega un teléfono móvil en la otra punta del planeta que también está conectado. No estamos conectados por un cable, digamos. Además, su historia es la historia de la radio. Desde el primer momento, bueno, acá en la Argentina la radiodifusión vino de la mano de los locos de la azotea que además eran radioaficionados y que además de ser responsables de la primera transmisión de radio en 1920 un año después fundaron el Radio Club Argentino lo cual quiere decir que este año se cumplen 100 años del Radio Club o sea, la agrupación de radioaficionados más importante que hay acá en nuestro país. Para quien no conoce del tema quizás resulte curioso o lejano y parece como una práctica olvidada en el pasado pero no, la radioafición tiene una enorme vigencia y una gran capacidad de adaptación a lo digital porque esa forma de comunicarse encarna una necesidad y también utilidades sociales. Toda una historia pero también hay un presente y un futuro insisto mucho en estos momentos de pandemia es muy interesante cómo se ha multiplicado varias veces la cantidad de aspirantes a radioaficionados con los cursos a distancia que se llevan en pandemia o sea, donde yo vivo por ejemplo hace un año éramos 8 los radioaficionados y ahora somos más de 30 en el Chascomús que es una ciudad muy chica de 30 a 40 mil habitantes pero en general, y este es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo se han registrado muchísimas inscripciones e inscripciones en los cursos de futuros radioaficionados y radioaficionadas, muchos chicos es muy interesante. Adrián Corol nos cuenta alguna de las mil historias que le ha dado ser radioaficionado desde chico. A mí las primeras conexiones cuando me comunicaba con un boqui toqui conectado a la antena de la tele con un vecino era fascinante, era fascinante como puede ser hoy comunicarme con la Antártida o con una base Antártica o con una isla desierta que una vez cada 5 años va a una expedición de radioaficionados para activar esas comunicaciones pero por supuesto lo que ha sido poder comunicarme con gente que después conocí personalmente en otros países fue muy fuerte las experiencias durante terremoto en México tsunamis en Chile o la guerra de Malvinas para cualquier radioaficionado activo te dejan siempre como una marca el poder hacer llegar un remedio a algún lugar apartado en épocas donde no había telefonía celular y hoy como decíamos en pandemia poder formar nuevas camadas de radioaficionados y también poder sostener comunicaciones y acompañar a un montón de gente que por ahí muchos también radioaficionados son grupo de riesgo porque hay muchos mayores de edad que están activos y que por ahí después de mucho tiempo con la pandemia han vuelto a desempolvar los equipos a conectar las antenas Y ahora entonces ¿Cómo contribuye socialmente la radioafición? ¿Qué pasa con ella cuando miramos hacia el futuro? Estamos hablando de un nuevo mundo un mundo en pandemia y esperemos en tránsito a la pospandemia La radioafición así como ha sido históricamente la herramienta que siempre estuvo en las emergencias en las urgencias cuando todo se cae se cae internet se corta la luz lo que pase un radioaficionado con una batería de auto y un cable puede transmitir y es escuchado y llegar a la otra punta del planeta y yendo al otro extremo este año cuando estaba pasando la estación la ISS la estación espacial vos podías con una aplicación ver cuando estaba pasando verla porque mirando al cielo en el atardecer o en la noche se veía la luz de la estación espacial y a su vez establecer contacto con los astronautas siendo radioaficionado y por ejemplo muchas escuelas donde ahora obviamente no hubo clases presenciales pero en las pasadas anteriores de otros años los astronautas mantienen muchas veces contacto con chicos a través de algún radioaficionado local mientras escuchás esto muchas personas están comunicándose por radio de una punta a la otra del planeta cumpliendo de algún modo el viejo sueño de Bertolt Brecht Día Mundial de la Radio 2021 Nuevo Mundo Nueva Radio Día Mundial de la Radio .org Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO encontrarnos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast Día Mundial de la Radio .org.ar .org.ar